Universo PYME con Eduardo Torreblanca. O a Estados Unidos, a otras naciones donde el dólar tenga curso de uso legal. Esta iniciativa daría el beneficio de que el Banco de México tuviera la obligación de comprar algo así como 200 millones de dólares al ritmo que llegaron las remesas de enero a septiembre del presente año, donde hubo solamente un componente de 200 millones de dólares en efectivo que estarían varados en bóvedas de instituciones privadas que no pueden exportarlos o sacarlos del país. Por 200 millones de dólares o el 0.67, reitero, 0.67% de las remesas que llegan al país en efectivo, se podría poner en riesgo la autonomía del Banco Central y derivarían de ello importantes consecuencias internacionales del Banco Central mexicano con afectaciones a la economía nacional. ¿Vale la pena correr ese riesgo por el 0.67% de rescate de remesas en efectivo? ¿O valdría más la pena saber quiénes están detrás de esta iniciativa que cursó rápidamente el pantano del Senado mexicano sin pena ni gloria como Pedro por su casa? ¿Está en manos de los diputados? ¿Tendrán el valor de parar la iniciativa o serán disciplinados y mandarán al diablo los análisis que ha hecho el propio Banco Central mexicano al respecto? Ya veremos cuál es el compromiso de los señores diputados. Por nuestra parte, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Universo Pyme con Eduardo Torreblanca